Lo que viví contigo yo no pienso que se vuelva a repetir Convivir contigo me cambió Conocí el amor, conocí el dolor Verdaderamente todo Conocí a lo lejos la mentira Conocí cuando se da la vida Y es que has sido tú como mi universidad Aprendí que cuando más te quieres Cuando más te entregas Es cuando abusa más de ti La pasé muy mal Para nada bien Pero ya regresé Ya estoy de vuelta Estoy de vuelta Estoy aquí, ya me recuperé Ahora vengo con más fuerza Ya estoy aquí, ya estoy de vuelta Yo sigo, yo sigo, siéntete antes Pero no confío en ti Yo sigo, 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 ya estoy de vuelta Yo sigo, yo sigo, ya estoy de vuelta Mami Oye, suena S Paso, paso, paso Ponozco, paso, paso Tengo en el corazón Y tú conmigo juntas usadoras Por eso la que venga ahora Primero la voy a pesquisar Sí, sí, la que venga ahora Aunque esté vestida la moda Le voy a quitar la máscara Y la voy a pesquisar Tú no me vas a marcar Te entregué el corazón Y tú conmigo juntas usadoras Por eso la que venga ahora Primero la voy a pesquisar Y ahora viene el mambo Primero la voy a pesquisar Vámonos allá Arriba Primero la voy a pesquisar Arriba Preparado Primero la voy a pesquisar No, 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 no Ahora, ahora Previsa la pava, ve cómo viene Previsa la pava, ve qué es lo que tiene Previsa la pava, ve si te conviene Ahora, ahora Revisa la pava, ve cómo viene Revisa la pava, ve qué es lo que tiene Ahora Revisa, revísala Revisa la pava, ve cómo viene Michael Franco Revisa, revisa la Otra vez Revisa la pava, ve cómo viene Revisa, revisa Revisa la pava, ve cómo viene Revisa la pava, ve cómo viene Revisa, revisa la El canal de la Salta.